...y usted o la persona que usted vaya, le mire la puerta y que la gente ingrese. ¿Por qué tiene el mismo? Por dejarle decir a ti la palabra. ¿Y cómo es el presidente? Se me ha ido antes, oye, me ha ido antes. Creo que el edificio... Creo que el edificio tiene una capacidad. Creo que la capacidad está más que superar. Así que me parece que a Donocea, donde no hay más lugar. Creo que eso es lógico, está la misma y nadie quiere instruir o dar ningún correctivo a la gente. Todos entramos, no están acá, no nos llaman más. Primero solicito el respeto a quienes llegaron fuera de horario, por quienes estuvieron temprano ocupando esta grada. Segundo, quiero decir, que la Casa de Gobierno y la Cámara de Diputados de la Nación también son edificios públicos y no tienen estrada libre. Gracias, señor presidente. Yo quiero reivindicar, hemos cantado el himno nacional, que es el himno nuestro, el himno argentino, el himno que tendría que unirnos. Inamentablemente, mientras cantábamos el himno, mientras cantábamos el himno, gente, gritaban desaforadamente. Creo que ya comenzamos a respetarnos. No se puede, 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 no se puede. Estamos pagando daño de un lado internacional al himno. La tenemos como respetario. La verdad es que lo querías decir porque este es un negro. ¡Vos, vos, vos... ...como este es un negro nacional y no se puede. El ejemplo del pequeño de agua y los hijos inundados, y vos los fuiste a los cuadros que vi de mi casa, diez veces me fui a buscar. y en aras de lo que va a ser una sesión que es compleja por la cantidad y por la gravedad de algunos de los temas que vamos a estar afrontando en la sesión de hoy que uno de ellos fundamentalmente que es el tema de la emergencia por inundación y esto me permito hacerlo desde la oposición para que se pueda analizar en su real medida el pedido que va a ser creo que todos hoy aquí presentes los concejales y los que estamos en la barra tenemos que tratar de dar soluciones puntualmente en este tema de inundación va a ser necesario que todos tengamos una cosa de paciencia yo entiendo la desesperación de aquellos que han tenido un momento de agua en su casa todos los que me conocen saben que desde que yo era chico en la lucida esto era algo cotidiano y sé lo que es la desesperación del agua pero yo lo que les pido a todos es que nos den la posibilidad de demostrarles que este consejo está a la altura de la emergencia entonces que nos dejen que va adelante la sesión ahora vamos a recibir al internet que seguramente tiene anuncios que hacer al respecto y después nosotros en la sesión vamos a encarar distintas cuestiones que tienen que ver con la emergencia producida por inundación muchas gracias ¡Gracias!